Pensando en ti me la paso todo el rato pues que me diste Me enamore al instante que mis ojos te miraron Esa boquita dulce se me antoca siempre pa' estarla besando La madre naturaleza se doceo con tu belleza que chula de princesa Nomás te veo venir y luego el pecho se me aprieta Por insimular que al potro le guste esa yegua ¿Y quién iba a pensarlo? Que algún día me iban a poner el freno Estás ilusionado el vacío que me ha quedado me lo llenaste con besos Siempre estás pa' alegrarme y pa' sacarme la sonrisa No me gusta que me digas que no aguantas ya sin verme Y cómo no quererte si jamás habías sentido lo que siento Si tú me lo permites yo quiero estar contigo cada día, cada momento No cabe la menor duda que te quiero Ya de veras, cambiaría tu carita, ni tus ojos Eres perfecta Y es para demás decirlo Que me cargas pero bien enamorado No quiero exagerarte Pero de toda mi vida es lo mejor que me ha pasado